que Dios les bendiga queridos hermanos es un gusto una alegría saludarlos el día de hoy domingo 17 de noviembre estamos en la serie cartas de amor 1 hoy es el día 27 y este 28 perdón y este devocional se titula cómo demuestras tu amor cómo demuestras tu amor dicen que hay diferentes lenguajes del amor maneras como demostramos nuestro amor hay personas que demuestran su amor con palabras diciendo cosas te amo estoy orgulloso de ti quiero estar contigo eres el amor de mi vida qué bonita eres qué guapo eres te agradezco tanto por lo que haces por esta familia hay gente que usa palabras hay gente que no usa tanto palabras pero usa el toque el toque corporal caricias abrazos estar cerca estar juntos hay gente que necesita ese calor para amarse y para sentirse amado hay gente que no hay gente que no le gusta que lo toque no le gusta que lo acaricien pero expresa su amor de otras maneras hay gente que expresa su amor con tiempo pasando tiempo juntos escuchándonos mirándonos a los ojos eliminando todos los distractores teniendo un tiempo de calidad pasando un tiempo significativo hay gente que demuestra su amor dando regalos teniendo detalles no tanto regalos lujosos y gastando dinero sino más bien teniendo detalles detallitos comprándole una flor dando un poema teniendo un detallito de una carta de amor o unos aretitos algo dar algo hay gente que expresa su amor dando algo hay gente que expresa su amor haciendo algo haciendo algo por la otra persona haciendo una comida lavando los trastes por la otra persona haciendo algún sacrificio por la otra persona que sea significativo de hecho hay por ahí un libro que así se llama no los cinco lenguajes del amor y me encanta esa es el libro y esa enseñanza porque me parece que es muy muy provechoso para nuestras relaciones entender que todos expresamos nuestro amor diferente yo expreso mi amor a lo mejor con palabras y yo le digo a mi esposa mucho te amo mi amor hermosa preciosa bonita y si está bien y seguramente mi esposa le gusta pero a lo mejor mi esposa tiene otro lenguaje del amor que le significa más el tiempo de calidad por ejemplo y ella a lo mejor no quiere tanto que yo le diga muchas cosas sino que pase un tiempo con ella que la escuche que la mira a los ojos que no esté en mi celular sino que lo apague y le dedique un buen rato para platicar para mirarnos a los ojos y entonces yo muy ingenuamente le estoy diciendo le estoy día y día a mi esposa te amo pero en mi lenguaje con palabras y ella no necesita que yo le diga tanto lo que necesita es que yo apague el teléfono apague la televisión nos sentemos a platicar pero yo no lo hago porque a lo mejor para mí eso no es tan significativo y yo le estoy diciendo te amo en mi idioma pero ella no se siente amada porque no entiende mi idioma ella entiende su idioma que yo no estoy hablando y puede ser que al revés igual y cuando entendemos eso nos podemos amar mejor cuando entendemos que necesito decirle a mi esposa a mi esposo a mi hijo a mi hija a mi padre a mi madre a mis amigos a mi pastor a mis compañeros de trabajo de iglesia necesito decirles que los amo en su idioma no en el mío que si quiero que me entiendan si quiero que se sientan amados necesito decirles te amo en su idioma y si yo quiero sentirme amado bueno también necesito recibir te amo en mi idioma necesito conocerme a mí mismo de qué manera me siento amado y decirle a los demás oye mira te agradezco mucho que hagas esto pero yo necesitaría más que hagas esto otro tengas detalles conmigo que hagas algo como aquel esposo que le dice a su esposa mi amor yo te bajaría la luna el sol y las estrellas y la esposa dice pues yo lo que te pido nomás es que saques la basura y laves los trastes porque a lo mejor su lenguaje del amor son los actos de servicio me encanta esta enseñanza y creo que es bueno saberla y algún día a lo mejor la reflexionamos más ampliamente pero por lo pronto déjenme terminar con esta reflexión cuál será el lenguaje del amor de Dios cómo demostrarle nuestro amor a Dios a lo mejor tú sabes cómo demostrarle tu amor a tu esposa a tus hijos y si no es momento de que aprendas pero cómo le demuestras el amor a Dios vamos a reflexionar sobre esto leyendo la palabra y no sin antes orar gracias Padre Santo por tu gran amor ayúdanos a amarnos unos a otros y amarte a ti Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente en el santo nombre de Cristo Jesús Amén Amén queridos vamos a Primera de Juan capítulo 5 ya vamos en el capítulo 5 estamos cerca del final de este libro que hemos estado estudiando de esta carta vamos a Primera de Juan 5 vamos a leer del 1 al 3 dice así la palabra de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos nota esta palabra cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos me parece que este texto nos dice cómo amar a Dios cinco maneras de mostrar nuestro amor a Dios cuál será el lenguaje del amor de Dios mi amado hermano déjame te digo cinco maneras como debemos demostrar nuestro amor a Dios número uno obediencia lo dijo aquí por lo menos tres veces el que ama a Dios obedece sus mandamientos ay si Dios yo te amo yo te amo Señor no le digas a Dios que lo amas si no estás dispuesto a obedecerlo porque el lenguaje del amor de Dios es la obediencia ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿le podemos dar algo? Él es todopoderoso Él lo tiene todo es perfecto no le falta nada como decíamos ayer Dios no Dios no se sacó a la lotería conmigo Él ni siquiera me necesita lo que Él quiere de mí es que yo lo obedezca ¿por qué Dios quiere que lo obedezca? ¿será que es un Dios así caprichoso que quiere que todo se haga a su manera? no justamente porque nos ama y quiere que lo obedezcamos porque quiere lo mejor para nosotros como un padre un papá le pone reglas a sus hijos porque los ama no le abras la puerta a nadie no tomes esa bebida que te puede hacer daño no toques ahí que está sucio ¿por qué pone esas reglas un papá? porque ama a su hijo y quiere que no se enferme quiere que esté seguro quiere que no le pase nada no es por caprichoso nomás poner reglas porque sí un padre que ama a sus hijos les pone reglas porque quiere lo mejor para ellos Dios también nos da mandamientos porque quiere lo mejor para nosotros porque sabe lo que nos hace daño y no quiere que caigamos en las cosas que nos destruyen por eso obedecerlo es amarlo obedecer a Dios es amarlo número dos la fe este texto toca otro punto que ha venido diciendo en la carta de Juan que creer en Dios y amar a Dios tiene que ver con creer en Cristo Jesús porque Cristo Jesús es la revelación de Dios así es que tiene que ver también el amor tiene que ver con creer en Él con tener fe en Dios y esto de fe mi amado hermano tenemos que entenderlo es mucho más mucho más que simplemente afirmar con la cabeza que sí hay Dios la Biblia dice que hasta los demonios creen no cuando hablamos de la verdadera fe no estamos hablando solamente de creer que hay Dios eso cualquiera eso hasta los demonios estamos hablando de depositar nuestra confianza en Él de depender de Él de aventarnos a sus brazos de entregarnos a Dios creer en Cristo tiene que ver con confiar en el plan de Dios eso también es una manera de demostrar nuestro amor me parece que cuando dudamos cuando no dependemos de Dios cuando dependemos más de nuestras fuerzas de nuestro dinero y usamos a Dios como una especie de último recurso nada más como rompas en caso de emergencia ay Dios ya se me acabaron todos mis recursos por favor ayúdame es falta de amor también tal vez no amamos a Dios tal vez amamos más nuestro trabajo tal vez amamos más nuestro dinero tal vez amamos más nuestra carrera profesional tal vez amamos más nuestras posesiones tal vez amamos más nuestro estatus social amar a Dios es ponerlo en primer lugar y aquí viene la tercera que se relaciona con esta y de hecho es la misma palabra fidelidad la palabra fe y fidelidad en la Biblia es la misma pistis fidelidad a Dios demostramos nuestro amor a Dios cuando somos fieles a Dios cuando le creemos a Dios más que al mundo me da una tristeza ver cristianos que le creen más a los políticos que a la palabra que se apasionan más con unas elecciones de partido político que por la palabra de Dios y la predicación del evangelio me da una me rompe el corazón y te aseguro que a Dios también ver cristianos que se dejan engañar por las filosofías de este mundo y le creen más a los entre comillas filósofos a las ideologías de este mundo se dejan ir con las ideologías progresistas de este mundo o fundamentalistas de este mundo para el lado que sea que la palabra de Dios me da una tristeza ver cristianos que viven vidas que no parecen cristianas eso también es falta de amor si le crees más al mundo que a Dios no amas a Dios amas más al mundo que a Dios si vives una vida como la vida del mundo amas más al mundo que a Dios ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? obediencia fe fidelidad número cuatro adoración adoración mi amor hermano Dios Dios es demasiado grande me parece que hay gente que tiene un Dios muy pequeño un Dios al que eh si hay días si existe Dios pero no tengo tiempo cuando estoy en la iglesia y estamos cantando a Dios y veo una persona por ahí bostezando brazos cruzados aburrida me dan ganas de ir y darle unas cachetadas y decirle despierta que estás en la presencia de Dios el ser más grande del universo asómbrate enamórate levanta tus manos canta emocionate porque Dios está presente porque es grande porque es majestuoso hay millones billones de estrellas y galaxias en este universo y todas ellas caben en la mano de Dios y no te asombras de Él ¿de qué me estás hablando? tiene que ver con contemplar su grandeza como cuando ves a la mujer que amas y mira sus ojos así dice un salmo el salmo 8 cuando veo tus cielos tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿quién soy yo? asómbrate de Dios mi amado hermano así como un enamorado ve los ojos de su amada así tú mira las estrellas mira el cielo mira a Dios y asómbrate cuatro maneras de demostrar nuestro amor a Dios obediencia fe fidelidad adoración y por último amor a otros este es clave ayer decíamos si dices que amas a Dios pero odias a tu hermano eres un mentiroso ¿cómo demostrar nuestro amor a Dios? ama a otros ama lo que Dios ama porque lo que Dios más ama es la gente dio su vida por nosotros si amas a Dios ama a otros también a los que te caen mal a los que son diferentes a ti a esos ama porque también por ellos Cristo murió también por ellos derramó su sangre y si creen en Cristo también ellos han sido redimidos por la sangre de Cristo ¿cómo demostrar nuestro amor a Dios? obediencia fe fidelidad adoración y amor a otros vamos a orar gracias Padre Santo por este devocional ayúdanos demostrarte nuestro amor ayúdanos a amarte como te mereces Padre en el nombre santo de Cristo Jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones amén